Estaba yo dormido, pero sabía que me había ido Pensaba que me tocaba, no mames, casi me espantas Desparté con un mensaje, un mensaje especial Que yo a continuación se los voy a contar Tengo mucho pinche nivel cuando agarro un micrófono Como pa' desperdiciarlo y quedarme en el montón Soy artista independiente, no me gusta que me cuenten Quiero ser mi propio jefe y generar mucho billete De volar y viajar y mi gente visitar Y que todo lo que anhelo me lo pueda yo ganar Cariño y respeto, eso es lo que quiero Con todos mis versos, lucho yo por ellos Demuestro el calibre que tiene Chihuahua Y aunque yo vivo en Texas, mi tierra es mexicana La hispana es mi raza y lo será hasta el fin Cuando me toques el grande, los llevaré yo aquí Ando cabrón, no les voy a mentir Andaba tumbado, pero ya no es así Estaba abajo y no sabía qué hacer Pero ya rebote y ahora toca Volar y viajar y mi gente visitar Y que todo lo que anhelo me lo pueda yo ganar Cariño y respeto, eso es lo que quiero Con todos mis versos, lucho yo por ellos Demuestro el calibre que tiene Chihuahua Y aunque yo viva en Texas, mi tierra es mexicana Habla hispana es mi raza y lo será hasta el fin Cuando me toques el grande, los llevaré yo aquí Tantas metas altas que quisiera alcanzar Quiero alcanzar, quiero las estrellas y con ellas yo fumar Fumar toditos, todos los días hasta la tierra Dejar, dejar, dejar a mi pasado Volar y viajar y mi gente visitar Y que todo lo que anhelo me lo pueda yo ganar Cariño y respeto, eso es lo que quiero Con todos mis versos, lucho yo por ellos Demuestro el calibre que tiene Chihuahua Y aunque yo viva en Texas, mi tierra es mexicana Habla hispana es mi raza y lo será hasta el fin Cuando me toques el grande, los llevaré yo aquí En el corazón, no les voy a mentir Lo hago de corazón porque esto es así Hip hop siempre es real Tu pregunta y verás que llevo rato ya intentando pegar